¡Vamos al aire! Yo me acuerdo que cuando chico me gustaba la polola de Tulio, güey. Esa que era como rosada, güey. Me gustaba, de verdad. Como que me atraía un poco. Yo me acuerdo, güey. Es que, güey, yo sé que es raro, pero... ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo se llamaba? Polola Tulio. Era re fe y pesada, pero no sé por qué algo provocaba en mí, güey. Ya, está más fea que la chucha. Igual me gustaba, güey. Ya, igual me gustaba. Fea. No me importa. No me importa, culiado. Era mía. Era el destino, güey.